Está conectado y él no nos acompaña a las reuniones ni el hermano Alberto ni Roberto de México, pero no sé por qué no podemos enlazar con ellos. No, no, el hermano Roberto de México me dice que hoy no puede. Pasa que ayer el hijo estaba cumpliendo años, hizo algo en la casa, o la hija, algo así. Hizo fiesta. No lo invitó, pero él dice que hoy no puede. Bueno, tranquilo. Una charla apenas, una charla apenas ahora. ¿Cómo estás, Ingrid? Bien, pastor. ¿Cómo me le va? Bien, bien, bien. ¿Cómo te va, Colombia? Firme. Bien, bendito Dios. Desconectada de internet, pero bien. Sí. Lo entiendo, sí, entiendo. ¿Ustedes no me ven, cierto? No, no, no. Alberto. Hermano, oye, pero aquí estoy conectado por acá por el celular, ¿no? Pero la gente está conectada por acá, por acá, y yo te invito y no suena nada ya, ¿no? No sé qué. Bueno, bueno, por ahora. ¿Cómo va para ti conectarte, conectarte con un grupo? No, no, no. ¿Te ocupo de entrar, no? No, no. Bueno, bueno, aquí aunque se escuchas. Y te escuchan. ¿Ustedes escuchan a Berto? A Berto, ¿le escuchan? Sí, ¿se escucha de lejos? ¿Se escucha de lejos? Habla, habla, Berto. De lejos. ¿Habla? Sí, ¿cómo está? Estaba intentando por el estómago o por el diablo, o sea, por eso lo ve por ahí, por el... No se distingue muy bien. Hermano, ¿y por qué no le dice que habla al grupo a la llamada que está en curso? Mira, hay una llamada en curso, en grupo, ¿te acuerdas? ¿No? Que añada y que le dé llamar a ese grupo. La llamada en curso. ¿No pueden, no pueden hacerlo? Sí, 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 lo voy a estar aprobando, pero no. No, 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 es tanto, hermano. No importa, no, 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 no. No, 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 no. Espera, 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 no, 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 no. Espera, 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 me, no, 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 no. Yo te añado aquí, yo te añado. Yo te añado. alberto que está abierto con estado de marco suena ya no estoy marcando raro nada bien que el juego aquí juego para cáparse la estimada no para que pasan o te cuelgo por acá yo este juego aquí por el celular y te vuelco acá para él está bien hermano roberto nos escucha hermano roberto y eso que le pasó ustedes me escuchan bueno esto es un cuento Sí, porque a mí me sale como si me hubiese salido. Bueno, Roberto de El Salvador me escribe que él se conecta pero no nos escucha y tampoco nosotros lo podemos escuchar a él. Dice, sí, enlazo con ustedes, pero no los escucho, dice él. Lo que voy a hacer es buscar a otra forma de comunicarlo sin grupo ya, más efectivo, por otro grupo. Sí, hermano, yo creo que aquí hay muchos problemas con Skype, no sé qué pasará. Porque sí, él dice ahorita está conectado pero no los escucho a ustedes. Había una nueva versión, hoy cuando yo lo conecté en el ordenador había una nueva versión de Skype. Igual es que tienen que actualizar la nueva versión. Quizás eso está fallado. Sí, porque yo creo que, porque yo no me volví a, no me pude volver a conectar desde mi computadora, estoy desde mi celular. Porque no me deja ya volverme a conectar desde el computador. Y no me deja hacer la actualización. La actualización no me la deja hacer, no sé por qué. Bueno, aquí en el ordenador. Está bien. Nada más, pues, este... Nada. Hay años de acuerdo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, si está el próximo saldo. No, pero tú te escuchas ahí, escuchas. Bien, puedes hablar, ¿no? Ahorita sí la escuchamos. ¿Se escucha ahora, lo escuchan? Sí, hermano, nos escuchan, hermano, Alberto. ¿Quién se escucha lejos? Sí. Nosotros también. Bueno, algo, algo. No, hermano, sí. Pero sí la escuchamos. Buenas tardes, hermano. Hay que hablar bien fuerte. Como un solvado. Pues sí. O algo para que escuche más allá, no sé. Así ya. Ahí. Creo que así, ahí. ¿Se escucha? Se escucha, se escucha. ¿Se escucha? Sí. Interesante, no sé con qué pasaba. Bueno. Pero me está bomberrido. Bueno, igual le da saludos a los hermanos ahí. Que el señor los bendiga. Que sigan en la hora del señor ahí. Amén. ¿Te vas a conectar, qué? No, pues sí. ¿Cómo? ¿Te vas a desconectar? No, no. Ok. Ahí, perfecto. Quiero seguir haciendo lo que estaba haciendo normal. Bueno, no lo escucho. Ok, escuche bien. No, hermanos. Bueno, hoy es otra reunión. Como siempre, informal después los sábados. Más algo. Cuando hay un sábado urgente, pues lo que hacemos es por WhatsApp. Así como fue ayer, nos WhatsApp al WhatsApp y nos comunicamos allá. Entonces, no hay. Está bien. Entonces, tú lo empezó a grabar ahora. Y queda grabadito ahí para que los sábados compartan. O sea, por varias de esta información. No, eh. Lo que me lo que estoy haciendo en este último día con tiempo con este ministerio, ¿no? Sí. Así es. Está levantando gente, bastante gente acá en, 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 en México. Bastante. En, 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 en Venezuela. El patroplandín. O sea, hace un bombazo en Venezuela grande. En, en, en Argentina. Levado Cristian hizo un grupo tremendo. Tremendo ya, pura gente de serie, pura gente ya, liberación. La, y así. Eh, cuando se levante todo su ministerio. Y en Salvador, pues hay cosas que. En El Salvador pronto va a haber una con el grande ahí. Entonces, la jugada es cuando, cuando uno de esos países se levante el, digamos, el, el avivamiento grande va a contagiar a los otros países. Ya sea fácil ya. Así es, hermano. Dios es un Dios catélico. Dios es un Dios catélico. Y creo que eso se va a conseguir. Este ministerio está fortalecido bastante y tiene mucho, el poder de Dios está con uno, o sea, y eso. Y eso es, y eso es, eso es todo. Eso es suficiente. Porque el cielo, el Señor, cuando uno haga una liberación, la manifestación demoníaca, los que no son libres, el poder de Dios está ahí. Entonces, lo que es para que esto es de Dios, estamos bien ya. Entonces, esto va a ser, esto va a ser, esto para adelante, esto no, nadie lo aguanta. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Humanamente. Como le expliqué ayer a, a muchos ahí, de, claro, hay uno que no sabe nada. En Croquín no sabe, en Croquín no sabe, en Croquín no sabe, en Croquín no sabe, no sé. De, de adelantar la parte de, de contactar, también el plan de contactarlos, a las iglesias, a los pastores. Entonces, conseguir los nombres de ellos, el correo electrónico de la iglesia y enviarles lo que tenemos en la página de internet. También, la carta, los videos, todo. Y colocándole a sus órdenes, incondicionalmente, este ministerio. Para que ellos vayan a la página y vean las conferencias ahí y practiquen eso. O si necesitan ayuda, pues, mucho gusto lo integra uno. Que es lo mejor, que te interesa uno, porque no sabe lo que está, para ir además, más de su asesoría. Entonces, estamos en el plan S y también el plan de, otra herramienta que es grande, la de Facebook. Porque, como de propiedad, se puede seleccionar qué tipo de gente necesitamos, eh, escoger. Por ejemplo, en Suecia, habla un idioma del sueco, pero se puede colocar, únicamente escoger apenas las personas que hablen español. Así, así en Francia, únicamente la persona en español. Igual en Canadá, solamente en español, que está asociado en Facebook. Entonces, son dos herramientas, una herramienta poderosa que hay que usarla. Eh, y debemos usarla. Y ya, diríamos, todos están usándola. El hermano Roberto nos da un gran ejemplo de El Salvador. Tiene ya tres mil y pico personas ya en Facebook, en menos de un mes y pico. Entonces, eh. En México, en México. En El Salvador. A perdón, pues, en México, sí, México, tres mil y pico personas. El hombre tiene, lo que tiene muy, lo que tiene muy, lo que tiene muy, lo que tiene muy, lo que tiene muy. Nos preocupan otras actividades, pero el hombre ya siempre, ya te atento. Entonces, eh. Podemos, debemos, deberemos ya estar aprovechando todo lo que él ha hecho ahí y la experiencia que ha tenido él. Porque tiene una experiencia que ha colocado. Una información que no ha funcionado. Entonces, lo mejor, coger esta información y colocarla en cada uno de los de nosotros. facebook de cada país entonces esa parte en la que voy a empezar ya perdón perdón no penaliza cuando cuando dos usuarios diferentes tienen los mismos textos las mismas cosas no no está penalizada no 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 de hecho ellos ellos hay eso no saben ellos entonces el negocio y eso ellos son negociantes ya y no porque esta manera es la misma la misma cristo libera el imacristo libera sino que se está dividiendo a los países entonces pues igual con contenido todo está bien yo quiero dar un testimonio en lo que es este el área de facebook o por lo menos quiero decir los logros que hemos tenido aquí en el salvador me puse en contacto con el hermano roberto de méjito para ver qué había hecho y él me empezó a explicar y bueno yo tengo la página aquí en el salvador yo apenas tenía 20 like en la página y pues promocioné la página mano yo no sé si ha visto la página del salvador ya llegó a 269 en tres días 169 en tres días de 20 20 la que tenía un montón de gente escribiendo escribiendo la gente preguntando sobre eso yo hay que dedicar tiempo si hermano porque hay dedicar tiempo exactamente entonces el tiempo a veces perdemos hermano ahí hay que aprovecharlo hay hay que aprovecharlo entonces ahí contestando a la gente hay mucha gente con mucha duda y diciéndole pero pero si vale la pena promocionarlo yo gasté apenas que nueve dólares para promocionarlo ahorita la ya se me se acabó la promoción me dice el hermano roberto que después subís algunas dos publicaciones nuevas vuelves a como se llama promocionar la página eso así se va moviendo así se va moviendo no es que la tarjeta de información sino que espera que la gente vea y después la vuelves a promocionar entonces la otra semana pienso meter un poquito más de dinero a la página pero vale la pena vale la pena vale la pena porque te ven que subí a 269 en tres días fue súper bien claro yo también la promocioné la mía también la promocioné al principio tan pronto el pastor de méxico con los compartió también que él había promocionado y me puse a mirar cómo era y la promocioné también pero no alcancé a tantos likes alcancé como máximo como 30 después porque el pastor roger porque me compartió con otras para poder tener la ex pero no tengo ya no tengo tantos pero si si promocionarse ayuda y hice por lo menos hay mucha gente que lo mira se ve cuántas personas lo han visto así es más y si eso fuera así de bonito que las que la miran en laica la página que bonito porque la mayoría de publicaciones que yo puesto tienen más de 150 la publicación verdad que la gente o sea pero son vistas nada más hay que decir la gente él es laica la página no es que sólo la vea sino que le dieran la idea pero es la gran diferencia que lo que hace lo que hizo roberto que le den like a la página que la referencia el otro día estuve encontré por internet que hay personas que te dan x cantidad de likes y les pagas una cantidad mínima creo que son cinco euros diez euros depende la cantidad y te ofrecen a lo mejor dos mil cinco mil likes en un tiempo muy limitado entonces quizá podríamos seleccionar un poco si alguna persona de estas nos serviría también dependiendo a qué país por ejemplo seleccionando por países por ejemplo bueno esta opción es buenísima buena cuando las personas sean sean específicas sean el público que tocaremos claro ese es el tema buscar el público colectivo que necesitamos por eso esa gente hace eso por eso ponen por él por el whatsapp pondré algunos de ellos para que podáis compartir y verlos creo que son desde es que hay en euros y en dólares por cinco dólares y te dan pues no sé mil mil quinientos likes en tu página de facebook en dos días ok bien entonces esa información isabel cada vez que usted tenga información así valiosa no espere que llegue el sábado sino que usted comparta enseguida recuerde que no estamos 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 el objetivo o sea no lo dio de queremos conseguir esa información de la fe y porque es que la fe ya entonces contiene información así que a ustedes o gente que la cuya de vídeo de esta conferencia de la información enseguida compartan o dicen amigos mano equipo algunos de nosotros para otros para investigar y arrancarlo que es el objetivo el objetivo es el objetivo y se hace todo magnífico es el objetivo es eso funciona funciona las la mercadotecnia la publicidad estos últimos años últimos meses ha cambiado muy diferente al anterior antes para buscar uno que lo conociera en alguien había que ese volante a uno y pase pase por casa no sé qué y no sé qué no sé qué no sé qué es más costoso de hoy en día no es así oye de la tecnología el hermano el hermano de ver con suencia yo sé que se pone a caminar por ahí va a ser a por todas diez personas atender lo que te libera pero así no pero si si ella ya hace el radio de acción de porque eso va a dar la elevación en que radio a una milla dos millas de millas 10 millas 20 millas queremos agarrar personas que sean hispanas que sean que sean cristianas que sean tal si se puede hacer y lo hace en continuación de minutos segundos entonces para ser presentes presentes es que esa opción es clave porque por ya la mano de granos quique tiene casi 30 30 personas digamos casi una iglesia que tienen ahí lo que él coloque ahí activa negate todo va a verlo enseguida una iglesia el hermano quique el hermano albert robert millas tres mil y pico tres mil y pico cuánto duró una persona para buscar una iglesia al menos alberto cuánto tiene usted alberto dando de armar un grupito ahí en suecia alberto alberto de que yo están los grupos en su casa y creo que tienen dos personas máximo dos personas apenas dos seguidores apenas o uno no sé y así por la tecnología nos da la cantidad de ese es una herramienta tremenda que hay que hacerla hay que perseguir ahí por si se perciben ahí aparte de eso sigue trabajando en la parte de en los pastores a los pastores y aparte de eso lógicamente que podemos hacerlo de que tiene la palabra de dios la comunicación siempre primero oración ayuno lo que estudiar las conferencias en los vídeo liberación todo eso todo un paquete completo hay trabajo para hacer el secretario para hacer pero vale la pena vale la pena lo que vemos si de gracia demora de gracia hay mucha gente hoy en día obrando orando para presión lo sane le envíe a alguien que lo libere orando orando y es y quedan parte de personas como nosotros vamos a sufrir eso por dentro de un otro no delegado estará considerado sobre su historia entonces amén hermano la cosa de dios hermano es delicada muy delicado soy la gente a la palo decía hay de mí si yo no predico a cristo hay de mí entonces hermano esto hermano esté delicado el terreno de dios esto es delicadísimo no soy no es roger no en eso es jesucristo jesucristo esto viene del cielo ahora viene del cielo entonces hay que ahora viene del cielo de nuestra pare celestial de la orden de allá entonces nosotros ya no hay excusa de pronto hay que quitar estas cosas que uno hacía no sé qué despejando que cuando el camino para dedicar el tiempo a esto probar la pena así era la pena si va la pena la reconciliada antes o terminar su hermano si eso le dijo al hombre que que después que esta persona hizo lo que se le mandó a hacer jesús le dice siervo inútil eres porque hiciste es lo que se te mandó a hacer no entendía yo decía porque lo hice y porque es inútil hermano hermano él es que eres te quería que otorgamos esta milla que hagamos más o sea que no hay excusa en jesús y escuchar más de tu encuentro de delicado hermanazo esto delicado no ha indicado por eso digo a la gente todos ustedes ahí hermano hermano estoy delicado miren a cristo miren a pablo o miren a mí como quieran o sea o miren a alguien que lo siga que como que está haciendo que no para no para para así pegarse pegar pegarse y a veces así compase la persona que va un poquito relación no sé que hermano que quiere quedar que antes de que yo está cargando la sigo te quiere quedar esto individual yo sigo aquí que aquí arriba yo sigo aquí en esto acá hay que hacer más que hacer entonces si en vemos en actuemos ya lo que empezó ya con algo eso aparte que está haciendo la vuelta bien de la de hablar a la otra iglesia el problema es que el pastor ahorita está muy ocupado pero la cita está para después del 23 de abril para hablar con él pero porque en mi caso pues yo voy a hablar personalmente yo no quiero mandar una carta y que eso se pierda quiero porque puede hacer que ni siquiera que se la manden porque son pastores que hay gente que está leyendo todas esas cosas muchas veces no le llega a sus manos yo quiero hablar con él personalmente en una cita entonces está para después del 23 de abril porque hay una conmemoración grande de la iglesia un aniversario de ingreso grande entonces después de eso se va a hacer ahora bueno la hermana isabel y bueno las tres hermanitas que están aquí son las que las que habíamos planeado que van a hacer hermano roberto hermano roberto disculpen que voy a un compromiso pero aquí estoy hermanos un poco tranquilo tranquilo que todo pasamos información yo los escucho bien malísimo que esa clave a los pastores que se les puede llegar personalmente se les llega lo que apuntó el punto hoy es éste e esforzarnos a dar más a ti es lo que podemos dar por ejemplo es así que no voy a criticar aquí que en esas cosas un tiquito un buen empresario todo bien global de un prestar está bien que queda pero la respuesta del factor de 23 magnífico cree personalmente ese correcto personalmente y que empezó a hacer ahora de la de facebook al resultado perfecto bueno está haciendo tantas cosas al mismo tiempo bueno aparte de su circular una dos la pregunta es esta puede hacer un poquito más pues hay unos pastores ahí que por todos los amigos del pero puede enviarle cartas en la cabeza y se los digo está no solamente uno sólo que se puede hacer uno me traigo acá agua acá hago aquí o acá entonces a ese es la extranjero y quiero decir yo que todas ganas claro 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 frente al mismo tiempo si se puede y yo sé que se puede porque como de nosotros el doctor han diseñado que todo se pueda por un computador le pone que tú pases una cosa aquí aquí equipar las cosas 35 de tareas al mismo tiempo porque todo horas es así y se puede entonces a esos puntos voy yo necesitamos analizar analizar lo que podemos hacer lo que podemos hacer hacerlo envía aquí y aquí y aquí y aquí por ejemplo el mago roberto está manejando carro está manejando pero está conectado está conectado y tiene que también lo que nuestro accidente que hay que se meta por ahí no sé qué está la cosa y la raquera impulsado por el que la de quitar que es el cuento el seguro el semáforo lo que sea está pendiente carra pero para eso otra contactiva el mismo tiempo entonces ese es el asunto es el asunto ya ese es el asunto enfocado y trabajando 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 efectivo porque hacer tantas cosas en el tiempo no hacer ninguna ninguna ok pero si la persona puede hacerlo al mismo tiempo dos tres cosas efectivo lo acaba y sigue magnífico 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 ese es el asunto amén este bueno lo que lo que quería dejar también en claro es que en cada reunión que tengamos ahora del ministerio pues vamos a tener una persona un moderador que vamos a tener un orden vamos a empezar con ciertas preguntas por representantes de países verdad que una moderadora que nos va a estar haciendo a todos y después vamos a tener un tiempo libre para poder hablar un rato más de de lo que lo que de lo que queramos verdad pero principalmente vamos a hablar cosas del ministerio de cómo va creciendo el ministerio en cada país y cómo se va desarrollando cada uno para ver qué es lo que está haciendo no entonces yo lastimosamente no nos conectamos muchos verdad prácticamente las tres moderadoras son las que están conectadas aunque una de ellas a la que iba iba a ser no es que las tres iban a hablar sino que sólo es una pero quiero hacer un ensayo verdad emana isabel con las preguntas que por lo menos habíamos empezado y yo voy a hacer el con el que usted empieza no para que para ver cómo se va a hacer para las próximas reuniones donde si van a ver va a haber más gente no verdad vale nosotras sabíamos hablar con inclin y habíamos quedado en que una hacia las preguntas y la otra iba tomando nota las preguntas ella tomaba nota y como la semana esa no estaba pues bueno el próximo día le haremos participar a ella entonces pues bueno teníamos varias preguntas que tú nos habías comentado dos más te parece empezamos el progreso de tu página de facebook como lo llevas qué informaciones como le estaba comentando estuve hablando con hermano coberto sobre estrategia para la página facebook y la promocione la promocione por tres días verdad la promocione por tres días pidiendo consejos hermano roberto no sabe que yo le estuve hablando verdad sobre que él y aparecerán las preguntas claves que le había puesto porque la página para promocionarla pues hay diferentes diferentes tópicos de dinero verdad si dice si le promociona dos dólares por día vamos a promocionar la página por 1500 personas por día si le pones tres dólares vamos a llegar a tres mil dólares por día entonces yo le puse le puse de esa forma vamos a tener tres días tres dólares por día para que llegar a tres mil personas por día no ahora no toda la gente le va a la visita la visita la página se va promocionando entonces eso fue lo que hice y sin incrementar la gente preguntando y donde están que ya conocí el ministerio de hermano roger no 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 soy hermano roger el salvador ya explicándole no hay que si yo ya conozco de hermano roger y eso me ha funcionado eso me ha funcionado verdad pero si hay que ser estratégico yo bueno el que quiera preguntarme a mí que me pregunte o alemano roger porque la página de 10 preguntas estratégicas a cuando la gente busca iglesia religión cristianismo entonces automáticamente la página va a aparecer verdad entonces esas preguntas es que lo que se pone ahí es estrategia palabras claves si las palabras claves y el hermano roger no cuáles son tres yo copié de él y me dijo mire puse cristianismo puse este y lo otro y yo las copié y esa empresa porque eso nos da 10 preguntas estratégicas verdad y gracias a dios a mí me ha funcionado y ese progreso que he llevado que de 20 likes que tenía de la página que ya tenía casi media del abierto en el día llega a 260 y pico de la vida verdad y de mujer que me dijo la mano que pusiera algún tipo de que pusiera algún tipo de alguna alguna que estuviera algo alguna publicación y que le volviera otra vez a promocionar algo interesante alguna liberación y que ponen una dos una dos a la semana y la vas promocionando y eso te va a servir y eso es lo que la ha hecho la experiencia de verdad ese es mi progreso que he tenido con mi página de facebook aquí en el salvador muy bien quien más tenemos arroyo no le vamos a preguntar incluso estoy viendo que estoy viendo cómo voy a hacer la aquí está unidos estoy viendo como hago en estado unido a la imagen o que yo levantar que aquí que me que se encargue esa parte que está unido ya para poner yo porque tengo que ordenar todas las cosas que está aquí más difícil pero voy a ver cómo hago es eso medio no crees apuntó mucho yo como va a ser para promocionar la página de acá el título de la cara puede ver cómo hay pero si otros otra pregunta alguien sí y le pregunto a ti ahora aunque esas la apuntada si quieres ya la apuntó y tú contestas bueno para que sepan igual bueno esta semana no hice nada porque no estaba conectada pero si igual antes de irme lo que les digo antes yo ya había promocionado la página y pues no era que tuviera mucho éxito con la página cuando la promocioné igual también hice lo mismo colocándolo con yo lo puse fue con siete dólares al día durante diez días porque lo puse y 7 dólares al día y cuánto fue el resultado pues me decía y ahí dice cuántas personas fueron las que vieron pero realmente las que le dieron la que fueron muy poquitas fueron comunas 20 personas de pronto las que le dieron la y lo que pasa es que yo busqué latinos en el alrededor de canadá yo buscaba por páginas que decía por ejemplo si latinos en ontario latinos en quebec la buscaba en esta parte buscaba también cristo o bueno palabras así jesucristo jesús me ama busqué como páginas que estaban muy que yo conozco y que están aquí alrededor entonces no sé si las personas están realmente los que dieron la y si están aquí en en canadá o si están en en otras partes porque igual fue en español obviamente que lo coloque entonces no sé si si están en otros países pero igual si yo coloque de hecho porque me preguntaban que ciudad y yo coloque de hecho las dos ciudades donde está iván y donde estoy yo coloque que es en ontario y coloque montreal también coloque las dos y ahí decía por cuantos kilómetros al red y son si solamente llega eso a donde usted juega no yo gracias de pronto de pronto mirar la clara con copiar lo que está haciendo exactamente roberto hermano quique exactamente las palabras indicadoras que dice ahí cambiar únicamente lo que nada más porque es igual no cambiar únicamente lo que nada más es la posición o sea la ciudad que es lo que cambiaría pero lo demás y colocar la palabra en español claro sí sí eso también lo puse en español pero la palabra indicadora entonces era como dice quique o roberto biblia cristiano palabras de evangélico palabras así esa es la diferencia invirtió 70 dólares ahí de pronto se hubiera seguido los pasos que hace enrique roberto donde invierten siete dólares por una semana porque está la opción en facebook y ahí se te mide a ti el resultado si va a funcionar a funcionar para cambiarla o sea poco a poco así es y cambiarla no si es un psicólogo que funciona también que lo que promocionaste fue la página entonces otra cosa que funciona es promocionar una publicación eso llama más la atención el hermano roberto me dijo de que él promocionó un artículo que decía síntomas de que está de opresión demoniaca sí esa fue la que yo promocioné tú promocionaste eso aquí mira que tengo los resultados dice alcance orgánico 39 alcance pagado 433 y los clics en las publicaciones me parece 5 tan poca gente la tiene ahí no si hay la tiene lo que pasa es que cristianos no hay pero mi pregunta es Ingrid ¿por qué te superitaste solamente a una zona física? o sea no importa o sea tú promocionas tu página da igual de la parte del mundo que sea si yo estoy en España y me contacta a alguien pues no sé que es de Estados Unidos lo mandaré la persona que esté allí ¿no? que no tiene importancia tampoco no, no, no no, Isabel si es clave si es clave este es organizado si es clave sectorizar en ese aspecto porque el ámbito ella es ella es de Canadá o sea Canadá entonces la gente de Canadá así el hermano Roberto suerte de México el hermano Quique desde allá entonces y se puede cuantificar todo es más fácil controlar todo ya entonces la gente de Canadá que necesiten ayuda con mucho gusto ellos el grupo de Canadá lo puede ayudar la gente de Canadá incluso el objetivo es que el objetivo es que esas personas que van a necesitar ayuda sean libres aprendan sobre liberación y hagan liberación y se convierta otra persona más como un Wiggy como usted como un Roger que crezca el grupo allá en Canadá pero hermano es que en Canadá no hay tantas personas que van a España hermanas si hay muchas si hay muchas somos muchos bastante es como aquí en Estados Unidos aquí vemos el hispano como 50 millones de personas 50 millones de personas cuántos millones tiene Colombia cuántos millones tiene Salvador o sea aquí está reunido prácticamente todo Suramérica o sea cantidad de gente ya entonces en Canadá hay mucha gente mucha gente entonces si la parte la parte de poquito mires una letra indicadora y sigue porque la agua también es persistente esto no me funcionó aquí no que ya pare yo tengo que seguir me caí no me quedo en el suelo sigo sub sigo me paro y arranco otra vez arranco otra vez no va a tomar como experiencia si si se aprende así como se aprende sigamos con el ensayo sigamos con el ensayo que estamos haciendo si preguntamos a hermano Roberto que nos cuente cómo le ha ido el progreso de su página creo que no nos escucha casi no escucha digamos que bueno ya vamos a ver yo creo que la página que se maneja vamos a ver si se va si no me oye no lo escuchamos hermano se oye se va se va y viene no si le preguntaba su página final si escucha eso nada más déjame en la situación a ver qué qué problema me escuchan ahorita ahora sí ahora sí no me escuchan sí escuchan sí sí o sea la página que estamos manejando en México como 3200 personas que están ligadas a esta página en Facebook y pues es lo mismo que le dice Roberto digo perdón Enrique hay que promocionarlo o sea una parte de las publicaciones y la otra es para que le den like a la página son dos enfoques diferentes los dos son muy buenos si quieres tener muchos likes en la página promociona la página como tal nada más la página y la gente va a entrar si quieres tener adicionalmente a los likes que puedes conseguir de la página haz las publicaciones porque al último el alma de la página son las publicaciones hermanos son las conferencias es la enseñanza ok es la enseñanza y también es la reflexión que tú haces con los hermanos antes o sea junto con la publicación o sea tú vas a poner un Facebook que esté relacionado con alguna publicación con alguna enseñanza obviamente la palabra de Dios y que está compaginado el mensaje o la conferencia que dio el hermano Roya ok todo eso a la gente le bendice todo eso a la gente le enseña y ellos responden inmediatamente hermanos responden si ustedes revisan a cuántas cosas hemos llegado son miles y miles pero es bien importante que pongan ustedes siempre si se fijan al final pongo yo si usted se comparta esta página y si usted es nuevo no olvide oprimir me gusta en la página principal no solamente en la publicación sino en la página principal debajo de la fotografía de portada o de la imagen de portada para que le sigan llegando las notificaciones que hacemos eso ayuda mucho hermanos porque si si tenemos en unos días más cuatro mil y los invitas a que compartan esos cuatro mil van a compartir a lo mejor a algunas personas o a otras pero esos cuatro mil se pueden convertir en en no sé en cinco mil o en ocho mil depende de cuántas personas compartan a cuántas le lleguen pero el medio de facebook es muy importante es muy importante hermanos tenemos un mes y medio menos de un mes y medio en la página y ya vamos a estar de los tres mil doscientos entonces digo hay mucho trabajo hay mucha oportunidad hay mucho campo sí amén amén que mejor gusto que Rick que ya lo esté haciendo ya que agarró la onda como dice y este y el resultado no se trata de invertir una fortuna ok no estamos invirtiendo una fortuna estamos invirtiendo si algo porque esto es para el reino de Dios ok como una ofrenda que estamos haciendo así es pero la idea es que lleguemos a las personas que lleguemos sí que con y que luego por sí mismos a la página cristo libera.org y que se estén alimentando y que se estén recibiendo la enseñanza y que también puedan conseguir los libros hermanos aquellos que pueden buscar los libros que es muy importante yo le preguntaría a todos mis hermanos que están participando en el ministerio si todos tienen ya los libros ok eso es una pregunta que la dejo ya en el aire o sea si ya tenemos todos los libros yo conocí el ministerio del hermano Roger y a la semana yo pedí los libros luego y me puse a leer estudiar y a recibir más información y más conocimiento porque de eso se trata el ministerio de liberación se trata mucho aparte de tu entrega para con Dios del conocimiento como tú lo puedas hacer porque fallamos o sea si no tienes experiencia en la administración de liberación los demonios se te ponen al gringo hermano se te ponen al gringo y eso lo vemos en muchos videos hay gente que hay en youtube de cualquier otro ministerio que los han filmado oye hermano hasta me da pena ver porque a la muchacha endemoneada le ponen la biblia aquí arriba o sea le ponen la biblia en la cabeza otros la agarran de la greña y le gritan el demonio y le están estirando el pelo a la mujer o al hombre o sea eso 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 no lo gusta a mi hermano por eso es muy importante que conozcan los libros que conozcan todo todo lo que es el ministerio que el Señor levantó con el hermano que todos lo conozcamos amén amén yo creo que también una cosa importante que la gente tiene que entender que hay que hacerlo de forma ordenada como lo hace el hermano Roger yo he visto muchas liberaciones que la gente se cae por el suelo grita salta se pega golpes contra las paredes espantoso realmente espantoso entonces hay que enseñar también a la gente que los demonios se sujetan la palabra de Dios se sujetan hay que sujetarlos y no hay que dejar que se manifiesten de esa forma como lo hacen amén por eso por eso lo que dice más roberto la capacitación es clave los libros la conferencia que están ahí en audio la persona que no está en internet va a ser una parte baja sobre esa conferencia en audio trabajas ahí en tu computadora ya utiliza internet la llevas y escuchas donde vayan escuchándolo o sea que aprender es clave esto por eso lo que dice clave eso muy bien muy bien muy bien en si sigan la temática ahora que más bien es que ahora más ahora pensamos hermano una pregunta qué planes tenemos a corto y a largo plazo con la promoción antes de eso primero ahora España a la nuestra yo compagino mi trabajo también y yo esta semana la verdad es que la página de Facebook no he podido hacer casi nada en ella pero sí que he hecho otras cosas esta semana he orado por seis personas menos una todas han sido liberadas gracias a la mano de Dios y yo veo que estoy haciendo un seguimiento de cada una de estas personas y la verdad es que he aprendido mucho de cada caso en particular y bueno sí que he hablado también con personas de mi congregación les estoy presentando Cristo Libera estoy explicándoles pues un poco personalmente a cada una de ellas ya me he reunido esta semana que no han sido siete o ocho personas diferentes pues para explicarles un poco la verdad explicarles la verdad en nuestra congregación ahora mismo tenemos una situación difícil los antiguos pastores yo creo que Roger ya le comenté que se fueron hubo un poco de traición por parte de ellos hay una situación un poco difícil y tal y bueno nuestros pastores nuestro pastor ha caído enfermo ellos piensan que hay estamos en el nuevo pacto y no hacen falta las liberaciones así es entonces voy soltando la palabra en el Facebook voy soltando la palabra ellos la van escuchando yo noto que después cuando voy allí oro con ellos ellos se han cuenta de que es el Espíritu Santo el que me hace soltar la palabra de forma van van cambiando entonces yo esta semana voy a tener una reunión con la pastora para explicarle claramente la situación y que ellos entiendan que Dios vino a hacer una obra completa no solamente vino a hablar del Evangelio del Reino a liberar y a sanar y ellos siempre hablan del avivamiento de Dios pero el avivamiento tiene que ser con prodigios y señales no solamente evangelizando entonces yo veo que en en mi congregación es como un poco no sé yo hace un año menos de un año que estoy allí antes estuve en otra congregación y y bueno es como que son un poco cerrados en el sentido de que no les gusta que nadie ore por otra persona que no es un líder o es una anciana de la congregación entiendo entiendo la verdad si entiendo hermano Isabel ok este grupo lo estamos hablando aquí para 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 ver que estamos haciendo ayudarnos mejorar que es así porque podemos equivocarnos mi consejo que le doy es esta y a usted también a toda a toda persona el enfoque el enfoque el enfoque el trabajo en el enfoque y en el enfoque el enfoque trabajamos en el face en el face en el facebook en carta a los pastores a los pastores ese es el enfoque que estamos actualmente ya de uno de celebración bueno si es incluso eso es diario eso lo hacemos diario y eso es correcto y está bien y está bien pero vamos en el enfoque para voy avanzando porque no nos empantanamos en algo en algo y no avanzamos en lo principal no avanzamos en lo principal entonces me concedo hermano Isabel es este hermano Isabel enfoque trata de armar de la página de facebook que es un lugar es un rápido que ya el hermano Robert tenía información ya que es acá además que es copy o sea copiar y pegar el listado que la gente que hay aquí al listo a España a todos los españoles a la bueno a España a todo español ¿no? al centro que te quiere enviarle lo tratifica hermano Roberto explicarle cómo hacer eso o Kike que tenía experiencia o que el agua es el que lo que tiene experiencia pues que explique y y hacerlo lo arma eso ahí como dice el hermano Roberto la pasada que eso no dura ni media hora ni ni cuatro horas el primer día después ya es después ya es el cotilla de ya es poquito entonces hagamos eso y y de las cartas los pastores no es porque vamos a el pastor a los acá a los porque es una morreda vamos a todo el estado de los pastores y distribuyamos los destruyó y hay más efectivo hermano Isabel y si se gastan menos menos tiempo usted avanza la obra menos interesante que la verdad es un pastor que el pastor no sé que muestra pero que los primeros siga que siga que siga después que usted envía la carta y tal puede hacer otras cosas voy avanzando voy avanzando voy avanzando voy he hecho un listado de todas las es impresionante la cantidad de iglesias cristianas que hay en España entonces hoy empecé a sacarlo creo que hay 700 y pico iglesias en toda España pero yo fui a la página del ministerio de justicia con todo lo tal pero no aparecen teléfonos no aparecen direcciones no son los nombres así que había pensado pues bueno ir primero por la zona donde yo estoy yo veo en Valencia pues primero por Valencia y extendiéndome por comunidades sí también así bueno empezar por ahí sí claro 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 empecé por lo que usted puede manejar la cosa que ya es más difícil pero usted si puede así haga lo total es empezar empezar empieza uno y se motiva es empezar a hacer así 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 lo hace porque yo yo hombre yo siempre me sabe tiene muchos talentos tremendo lento sabe incluso que le ha ayudado a ayudar a uno en todo en todo en todo y doy y doy te ayudo acá y ya pero entonces a veces como lo que hace que todo entonces el que mucho abarca poco aprieta entonces además Isabel me está haciendo el libro en audio que saben en eso ya acabó el libro manual está otro libro que hay que acabarlo está entonces muchas de la maná de Isabel tremenda esa mujer de Dios también tremenda pero entonces necesitamos un poquito en enfocarnos a Isabel y enfocarnos y hacer terminar algo cuadro el Facebook ya tranquilo ahí otra cosa pan pan de rapidez y hacerlo con calma con calma porque la ventaja es que en España es en español si eso es cierto que es en español pero también es cierto que aquí el 90% de la gente quizá más exitó la total y la gente es difícil llegar a la gente muy mejor 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 porque esa gente tiene un tema para ser más probabilidad de alcanzar gente para Cristo están salvas a ver si no la opresión demoníaca por ejemplo siento para decir todo o sea de pronto la gente no cree en Dios por si creen que no demoníaca es más fácil usted lanza la red que se encarga que se encarga de hacer la recogida es el señor que es una diuma pero tirar a retirar el pescado pero no había arreglo no hay que no hay pescado que es un difícil y no sé que no no tira la red esta noche tiró la red amén y nos va a informar a lo que estamos aquí como el estado como usted fue porque la jugada es esta que hice y aquí está lo que hizo no hice se motiva usted y te motiva motiva a mí y motiva a todos a todos los grupos y cristo se alegra se alegra más este mía este mía este mía hermano tú crees que Jesús resulta y comenta con los ángeles Jesús con el padre oye el padre mira cómo está en gran esa verdad este mía este mía esta cuerda que son creados igual imágenes así quien sabe todas las cosas entonces este mía este es ingresos este que este hermano roberto y más este rollo ese sí mía ese sí entonces si hagamos esa cosa hermana otro tema que más tiene que más tiene ustedes a ver alberto alberto no participa está dormido ok siga que más pues yo creo que ya lo teníamos todo la planificación a corto y largo plazo y ya no nos queda nada más sí bueno tenía un montón de preguntas la verdad es que aparte de todo esto pues yo tenía un montón de preguntas que se me han ido ocurriendo sobre estos días ¿no? magnífico vamos entonces a actuar vamos a a reforzar es más yo creo que esta cosa se conectó cuando por ejemplo Kike ¿tiene cuántos likes? Kike está estresciendo ¿no? 270 y algo ok 260 y algo a eso que tienes tú le puedes decir recomendar porque dice recomendar que le que vayan al que es like que visiten la página de Canadá ¿sí o no? si puedo puedo a todo lo que yo tengo ya claro porque son como amigos ¿está cuerda? entonces así es entonces igual también con Ingrid yo leí ¿sí Ingrid? yo te coloque a mis amigos que sí señor ok igual también Roberto está impuestrando lo mismo que esos 4.000 que vayan a visitar la página de Canadá a la página de Isabel y le den like a la página de Isabel esto es una cosa que va boom 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 así es entonces vamos a tener ya 4.000 personas que van a decir que van a decir la misma cosa que den like ok Roberto Roberto lo va a patrocinar lo va a decir amén amén así eh no tengan miedo de nada de hacer vamos a decir como explicaba eres es organizar esto ¿qué quiere decir esto? por ejemplo que las personas quieren liberación ustedes las envían ustedes hacer liberación a esa persona o lo envían para la página de internet que la persona vean la conferencia que están ahí las personas van a aprender su liberación van a ver que puerta abierta porque abrió pecado van a pedir perdón a Dios a todas esas cosas van a aceptar Jesucristo y como ahí va en oración y liberación y acto de liberación la gente se va a practicar en liberación y Cristo va a liberar a ellos lo va a liberar a ellos si iniciárselo a usted el pastor que quiere que usted vaya a pasar en conferencia de liberación usted quiere decir vaya primero a la conferencia vaya a la página de internet ahí está la conferencia haga estos cursos que están ahí aprueba su liberación practique lo que está ahí y usted yo sé que Dios lo va a usar en liberación allá y monta en el equipo de liberación y vaya no es que Isabel vaya allá o que vaya Roy Muñoz allá ese no es el objetivo el objetivo es que todos hagan liberación ese es el objetivo para que estén salvos sanos entonces de esa forma lo vamos multiplicando más rápido tenemos las herramientas ahora mismo pues pongámosla en práctica en práctica sencillo o sea que no tenga miedo de que no, no, no vaya a un momento que van a hacer van a aprender más liberación y por la experiencia y van a la conferencia y van a hacer sacar pocos demonios ahí en el nombre de Jesús porque si se puede hacer si se puede hacer pero nosotros no tengamos miedo esto de Dios y Dios quiere eso hagamos esa parte que funciona bien lo que estamos haciendo es organizarnos para que no hayan cien docenta personas que ya hagan ya liberación en España por ejemplo que Isabel tenga el control de ellos hacer que lo que estábamos haciendo con otros países como Roberto que ya vamos a dividir a México en grupo hay como 30 en México a dividir en grupo a 10 va a haber ahora es 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 como colocamos líder de distrito como colocamos coordinador de distrito la cultura la cultura también en España igual donde una cabeza de corregio de la misma Isabel donde va a tener sus sus 10 20 grupos cada un grupo de 10 personas ese es lo que para allá es el objetivo ese que vamos a impactar el reino de Dios ese es lo que es el objetivo de parte de Dios amén no que no vaya allá a la conferencia si puede la conferencia pero ese no es el objetivo tampoco no va a tener tiempo es es difícil pero ahí está la conferencia el señor la destruye el señor levanta a guerreros y listo para adelante hermano igual en Francia igual en acá en en Suecia igualito amén hermano está está sencillo hermano amén 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 y seguir llevando el mensaje a todo nuestro país verdad y nosotros ser los pioneros y los puntas de lanza de cada país lo que estamos acá exactamente 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 yo he entendido que no pero todo que esté en que esté en grupo en que esté de cabeza del país va a ser liberaciones va a ser un coordinador de la gente que está haciendo liberaciones amén también y yo sé que están haciéndolo ya pero no se centra en eso se entre en que otros haga lo mismo bueno hermano no los podemos cumplir pero ya mañana ya llegué aquí a un destino y me debo saludarlos bendiciones hermano bendiciones hermano hermano ok nos vemos amén hermano bendiga gusta oírle si está bien hermano entendemos entendemos la visión y cuál es el propósito verdad cuál es el propósito y es el mismo el mismo propósito de la misma comisión que el señor dio verdad por tanto ir y predicar este evangelio a toda criatura verdad y es el mismo hermano el ministerio de liberación es el mismo ministerio de evangelismo verdad es parte que la gente 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 y mira lo que sea Pablo Pablo estaba en la cárcel Pablo yo lo sigo mucho a Pablo a Tripto y circularmente a Tren humanos sí a Pablo Pablo estaba en la cárcel y yo me decía a Timoteo Timoteo la carta pira Timoteo vete a Timoteo búsquete personas idóneas que le puedan ellos compartir lo mismo solo te para apreciar eso lo que dice la carta le dice a Pablo Timoteo búsquete personas personas idóneas que pueden capacitar gente que está escogida y que también puede hacer lo mismo multiplicación así es yo estaba en la cárcel yo estaba en la cárcel es muy diferente a nosotros es muy diferente Isabel ahí leyó muy diferente y a pesar tirando cartas por todos lados por todos lados Pablo porque la madriña la estaba preso cuando las escribía claro con depresión esa cosa tristeza mira si Pablo en esta altura Pablo tú eras aquí con un celular aquí ajá aquí como está Roberto ella sabe hermano entonces ella tiene que ir allá y aquí imprimiendo pila 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 así es así es de verdad y la cámara aquí grabando acá porque es que grabado y lo repartimos por todos lados ese es el objetivo hermano yo sé haciendo conferencias estuviera Pablo está bien hermano comprendemos comprendemos su visión hermano y abrazamos esa visión verdad para que ahora este claro esto va empezando hermano va empezando y hay más preguntas que respuestas muchas veces verdad pero vamos a llegar en un momento en que vamos a estar bien cimentados y en cada país pues se va a formar algo totalmente formal verdad yo tengo la fe y yo le he dicho a usted hermano si aquí bueno mi meta es a corto plazo pues alcanzar la iglesia donde yo me congrego que es una iglesia muy influyente aquí en El Salvador y la otra pues alcanzar a todas las demás iglesias a todas las demás iglesias y si eso se da hermano va a ser una explosión hermano o sea que eso va a ser poderoso y eso se da una gran bendición de hecho no diga que si quítale esa palabra incondicional si se da si o sea es un hecho que se va a dar es un hecho por fe hermano que ya se dio la perfecta es ya se ha dado ya se ha dado ya se ha dado hermano amén amén hermano no así es ese es ver hermano ese es la fe ya se dio así yo esto lo que usted dice usted esto ya yo lo vi ya yo lo ya lo está hecho ya lo han hecho eso antes de ustedes pila hagan aquí porque es que hacerlo está hecho pero ya ustedes tienen que tenemos que movernos hay que moverse pila 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 pero ya está hecho y no ahora ya está hecho antes que Jesús fuera la cruz ya estaba hecho antes que de Dios el mundo ya estaba planeado todo esto todo planeado está planeado nosotros lo que está haciendo Lillán que ya no ha revelado estos países aquí los países aquí aunque van a liberación van a coordinar toda esta gente ahí y hace el grupo organizado ahí que van en todo mundo lo que son salsano sencillo 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 hermano gloria a Jesucristo hermano gloria al señor bueno entonces si algunos no sé qué más tema habrá incluso la hermana Ingrid Ingrid de Irman de Francia ¿no? ¿tú estás Ingrid? Francia si estoy en París igual la hermana Ingrid no ha hecho liberación yo sepa no ha hecho liberación por la parte más esperanza de liberación igual que a unas de ustedes pero pueden servir para alcanzar a otra gente que esas personas se capaciten y hagan liberación de ellos ingresar a lo que coordine todo ese país aparte de esta ella así es usted no han visto usted no han visto de que hay gente que es dueña de empresa empresa grande vamos por un ejemplo de una empresa grande de motores de fabricar motores el hombre en tuña fabricar motores de vehículos y el hombre nunca ni ha tocado el motor ni lo ha visto probablemente claro claro igual no sé estamos ya yo nos colocó como que en ese país allá para coordinar todo se coordina es coordinar lo que estamos haciendo ¿qué empieza a hacer el último yo ahora coordinar estoy coordinando todos amén ya con liberaciones todavía con liberaciones claro porque faltan pero estoy coordinando allá en en Argentina han hecho muchas liberaciones no la he hecho yo la he hecho ya una persona que fue entrenada que es Cristian y Cristian entrenando otra gente ya entonces diariamente así con liberaciones ya si hubiera estuvo solo apenas uno diario ahora no ahora son diez diez personas hacemos la liberación y es igual que en otros países multiplicación y coordinar todo Dios es un Dios estratégico esto estaba formado este grupo está formado no de ahora durante la creación del mundo Dios estaba planeado estaba planeado que estaba planeado que iba a llegar Jesucristo acá la cruz estaba planeado todo lo dice la palabra estaba planeado que tenía que ya la cruz estaba planeado lo que yo tengo dice yo tengo que yo vaya a la cruz pero yo voy a resumitar ya sabía todo está planeado de que alguien le va a traicionar juda estaba planeado de que su armadero ya estaba planeado todo todo está probado de Adán está todo planeado ante Adán está todo planeado cree que el diablo estaba por casualidad y cuando estaba Adán ahí por casualidad no todo está planeado todo está planeado ya seguí la cosa ya amén amén hermano está sencillo hay que hay que darle gracias a Dios porque Dios nos escogió para este tiempo muchas veces pensamos y no estamos seguros que a propósito hemos venido a esta tierra verdad y yo siempre he dicho que no hay coincidencia no hay coincidencia para Dios no existe la coincidencia si hemos conocido alemanos Roger si hemos conocido este ministerio es porque Dios tenía un plan para nosotros ahora de nosotros depende de nosotros depende como miremos este ministerio verdad porque si de repente alguno de nosotros no quiere seguir adelante pues fácil Dios va a buscar a otro verdad el señor el señor siempre va a sacar adelante este ministerio y si nosotros no queremos algún problemito o algo no sé no queremos seguir en esto hermano Roger hace poco fue bien duro en uno de los grupos y bueno él sabe él dijo bueno el que no quiera que me diga yo lo saco yo lo saco que me diga verdad porque Dios ha escogido una persona pero Dios no la puede obligar si esta persona no quiere pues Dios va a buscar a otro fácilmente pero por esta persona no se va a parar el ministerio verdad si es que debemos darle gracias a Dios porque Él nos ha escogido para este ministerio y tener amor para seguir adelante y sacarlo adelante verdad si así es si 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 hermano que es que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario hasta que usted ve en el demonio hasta los demonios dice no ese hombre sufrió sobre sufrío bastante ese hombre sufrió bastante sufrió bastante sufrió bastante sufrió hasta el mismo de uno de que Jesús sufrió una cruz del Calvario bastante y que la película esa de que está que vemos en la parte de Cristo dice que es ni la cuarta parte ni un cuarto de lo que Jesús realmente sufrió en la cruz del Calvario entonces hermano eso fue terrible era terrible señor mi rey en mi señores en mi eso si no va a ser en vano señor eso que fuiste en la cruz en la cruz a mí no va a ser en vano porque yo porque toda mi vida mi talento todo es para ti así que yo a lo que tú que era mi rey en mi yo no va a ser desagradecido ay hermano no señor no señor no señor yo si se agradece a mi Cristo y no para adelante por eso le digo a todos ustedes a muchos hermanos hermanos hermano pílame 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 vamos vamos enfoque vamos 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 amén imagino que Timoteo los días los días Pablo agarrado y se atribuye oye pero tú me estás en la cárcel todavía y tú a mí te vas atacando que vaya que vaya que le traiga la capa que le va a servir que traiga a Marco que no sé qué cuando uno conoce la verdad cuando uno conoce la verdad vamos a matar por la verdad ya dice a Pablo dice a Pablo hombre yo yo perseguí a la iglesia y imagínate y me tumbó el caballo que es ciego y que quiere el señor y sí que tremendo no 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 yo estaba equivocado igual nosotros estábamos equivocados en el mundo dando vueltas por todo el mundo en pecando en el mundo todos estamos perdidos todos sin rumbo sin razón de que vivir estoy trabajando aquí no me muero y ya entonces yo quedé todo desanimado hermano raro nos dio nos dio el por qué vivirlo para qué vivirlo Dios muchas cosas para hacer por él y él lo hace a través de nosotros bueno esto quedó grabado ¿ok? esto después lo colocamos está bien hermano está bien está bien verdad si entonces por si hemos usado recuerda como estoy aquí pero hemos estado en contacto la semana pero también la conferencia no va a haber bueno ustedes pueden reunirse ok incluso deben reunirse así y ustedes compartan lo que lo que todo debe seguir lo que desarrolló terror que debe seguir siguen compartiendo lo que hicieron ya la persona usada Isabel ya va a decir cuántos likes dieron igual Ingrid cuánto dieron todas las cosas así igual que todo lo que ve en este video también digan cuánto hemos avanzado que hemos hecho cifras cifras números así es en realidad las preguntas que formulamos eran cuatro preguntas las que había formulado uno era cómo el progreso de las páginas del país en cada país que representan mencionar ideas para su crecimiento segundo era cuántas personas se han alcanzado por el ministerio en su país y se han atendido tercero cuál es la planificación o proyección a corto y largo plazo cuatro ya tienen en agenda las invitaciones a pastores e iglesias de más renombre o influyentes de su país esas eran las cuatro preguntas tal vez aunque fue un ensayo primero pues no las no las tocamos bien verdad porque fue la primera vez pero si hay otras preguntas más después las vamos a analizar no, muy bien esa pregunta de las iglesias más influyentes puedes añadirle ahí y más influyentes o o no influyentes no importa pues no importa verdad aunque lo más principal es agarrar a esa porque casi siempre las más grandes chiquitas claro siempre he dicho eso no limitarnos a la más grande porque de pronto yo soy amigo del pastor que está a la vuelta y entonces por tanto que no no me invito me entiende entonces también y sigo acá ok está bien ese es el objetivo está bien hermano vamos a poner ahí está bien hermanazo bueno cierre hermano con una oración a ver mi Dios Señor gracias Padre en el nombre de Jesucristo mi Rey gracias Jesús por tomarnos nosotros como como siervo Señor para hacer esta gran labor lo que tú vas a hacer tú de casa de nosotros mi Rey nos sentimos honrados Dios mío y a veces también y a veces también nos sentimos también no preocupados mi Dios sino con temor reverente sea porque tú Dios mío tú exiges Señor y de hecho Señor tú vienes tú decides totalmente en actual calvario con nosotros mi Rey también espera que nos hagamos de lo mismo Dios no cagar que vayamos una extravilla más hacer la cobra lo que tú queremos hagamos mi Dios Santo Israel mi Dios Señor paciencia con nosotros Señor paciencia con unos cuantos por eso que si quieren quedar mi Dios y lo pido para en el nombre de Jesús y sigue levantando esta persona que está en el viento video que estamos ahora mismo conectados Señor y tú me sabes glorificado Jesús no tenemos que pagarte no tenemos que pagarte Jesús lo que hicimos solamente obedecerte obedecerte gracias mi Rey Amén Amén Dios lo grabo y lo coloco todo el tiempo para que lo repartan todo el mundo esta cosa ok Ingrid bonita tu camisa ah si Ingrid si mirela está bien bonita me gusta es bien bonita hoy Ingrid verdad ahora hoy voy a hablar contigo voy a parar grabar aquí porque la verdad es que me me regaló una a mí la tengo pendiente para mandársela pero si y le tengo la de Iván también pero Iván no está pero también le tengo porque yo mandé a hacer la de Iván para toquite no la me faltó hermana Ingrid ya me pude ser no soy yo pero no la voy a mandar porque ya tengo un paquete para mandar al Salvador y ahí también tengo una camiseta para mandar al Salvador y para Isabelita donde está Isabel está por ahí mi hermana va a ir para Colombia mi hermana va a ir para Colombia ahorita en creo que dentro de una semana y ya le dije ya le mandé porque de hecho el que hace las camisetas es un pastor entonces él es el que el que yo le dije mi hermana va a ir le voy a recomendar una porque mi hermana pues va a ser para la de ella la de Virginia y la tuya muchas gracias gracias mira no sé si alcanzan pero es que no me veo aquí incluso incluso toda y no es es dentro de la misma tela no es no es la que se caen tinta de agua le llaman a esa porque hay que serigrafía que sale un cuadrado es una tinta plástica no no es en plástico de las que se caen con las lavadas no no es exactamente y ese especial es impresión es especial yo voy a ver porque la verdad que es una estrategia si nosotros en el mundo para los negocios le colocamos en el caso mío le colocan el negocio al asunto al nombre para promocionar ahora esto que de reino de dios por todos lados incluso hemos sacado dividir cuando lo dividí estamos trabajando para sacar los dividir estamos trabajando para sacar cada uno para tener todas las todas en dividir hermano en realidad bueno va a ser algo especial y me gusta la idea de Ingrid me gusta la camisita muy bonita o sea que todo lo que hagamos tiene que estar hermano en eso todo lo que estamos yo sueño con tener un ministerio ahí en la iglesia de liberación y poner todas esas camisas a todo el ministerio tener todo está bonito también también hay un ministerio de evangelización también que bueno ya tienen muchos proyectos tengo muchos sueños pero con el tiempo lo voy a mostrar con el tiempo que ayude que me dé vida para seguir adelante aquí con ustedes amén 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 está bien está bien amén está bien bueno ya se ha hablado con el Alberto ya entonces que vamos a hacer aunque entonces que estamos pendientes y ahorita hablo también con Ingrid con cada uno hablo ahorita con Ingrid Santana para dar una con Ingrid porque hay que seguir lo de los suéteres esa publicidad me gusta bueno hermanos me despido voy a labores aquí que sigo trabajando un gusto hermano Isabel bendiciones hermana hermana Ingrid gracias un abrazo adiós Ingrid Hermanson igualmente chao chao a todos bien con mis sueños amén